Nos hemos referido tradicionalmente a la mujer como el sexto débil, pero en realidad es débil. Una mujer es fuerte cuando tiene metas, sueños y objetivos. Una mujer es fuerte cuando sabe comenzar una y otra vez desde cero. Una mujer es fuerte cuando toma decisiones difíciles para su vida. Una mujer es fuerte cuando aprende de sus errores y vuelve a comenzar. Una mujer es fuerte cuando se permite llorar, gritar, cometer errores. Una mujer es fuerte cuando se arrodilla todas las mañanas y abre su corazón a Dios. Una mujer fuerte no es una amenaza para el hombre, sino un amoroso complemento. Señor, gracias por la mujer. Gracias. Gracias.